Hola Deck, tu debes haber conocido Postman, bueno, quizás no todos, pero los que suelen ser muy exigentes y probar sus APIs RES, sus endpoint de API RES, saben que Postman, y hay otras herramientas también aparte de Postman, pero Postman es uno de los referentes de las herramientas más populares para probar las APIs RES, y mira mi pantalla, la que estás viendo ahorita es la versión de Postman instalada, la instalada en Windows 10 de 64 bytes, por ejemplo, puedo hacer una petición de tipo JEC, yo tengo una lista de datos, en este caso son datos de usuarios, pero sabías que no necesitas usar Postman instalado, ya que puedes usar Postman desde tu navegador web, mira, solo vamos a cerrar, bueno, voy a minimizar, y vamos acá, escribimos Postman en Google, ingresamos a la página de Postman, postman.com, y acá hacemos clic en Sign In para iniciar sesión, y acá si tienes un usuario y password, colócalos para iniciar sesión, yo voy a entrar con mi cuenta de Google, más práctico, si tú tienes una cuenta de Google, pues a buena hora puedes hacer lo mismo, iniciar sesión, y automáticamente ya la pantalla ha cambiado, ya no me mandó a la página web principal de Postman, sino me mandó a su herramienta para hacer ya las pruebas de la API Red, por ejemplo, acá hay un botón que dice Senar Request, presiono ahí, y me carga la interfase web, esta es la interfase web, y es similar, como puedes ver, acá la versión instalada de Postman, y por ejemplo, acá voy a cooperar esta URL, recuerda que esta es una URL local, estoy ejecutando un servidor de Node.js, ahí como puedes ver, y una base de datos mongo, voy a copiar esta URL local, y vamos a Postman web, y lo pegamos ahí, y también el método object, ok, y presionamos en, ahora acá, es importante recordar que, ya que estamos en el navegador web, no puede conectarse al local host, así de sencillo, para poder leer el local host debemos instalar Postman, perdón, postmanagen, postmanagen, ingresamos a la página de postmanagen, debajo de este video te voy a dejar el enlace a esta herramienta, acá elige tu sistema operativo, yo estoy usando Windows, ingresó ahí, y me está bajando un instalador, hay que esperar a que termine, y ya está, ahora, yo lo voy a ejecutar como administrador, para que se ejecute, para que se ejecute con todos los permisos, ejecutamos, y no te va a instalar nada, no va a aparecer un instalador como cualquier programa, sino que acá bajito, mira acá bajito, dice Postmanagen, un círculo azulito, en este momento hemos conectado nuestra computadora local, nuestro servidor local, que yo tengo creado con Node.js, a la herramienta de PostmanWeek, y si acá presiono Zen, nuevamente Zen, hay que seguir intentando, o hay que volver a actualizar, espera, vamos a copiar el url, es cuestión de tiempo, le damos Zen, mira, no actualiza, iba a actualizar, pero ya detectó, presiono Zen, y mira ya, me llamó los datos, desde mi localhost estamos llamando, igual que acá, este Postman instalado, también llaman los datos, vamos a cerrar este Postman, presiono acá, y como puedes ver ya estoy conectando a mi localhost con Postman, espero que te sirva de mucho este tip, recuerda que puedes, eso sí, acceder a cualquier url, ya que estás en web, pero esta forma de localhost te quise mostrar, por si tienes algún problema al usar PostmanWeek. no a el